¿Y qué es esto? ¿En serio no sabes que son las más mínimas cosas? Solo espero que Chips y Lenny se lleven bien durante todo este tiempo. Oh vaya, Jenny me envió un mensaje. Dice, hola Chris, ¿te enteraste de que Alonso y Gerro se mudarán a otro país? Pues me gustaría que tú y yo fuéramos con ellos a la parada del camión, a darles a ellos una dulce despedida, pues los demás van a estar ocupados todo el día. Y pues tú solo me quedas de esperanza. Ellos se irán a las 6 de la tarde, y estarán lejos por 3 años, entonces si vendrás Chris. Emm, Alonso y Gerro, nunca los conocí muy bien, pero bueno, creo que sí voy a ir. Mejor, ya iré hacia allá. ¿Llegará Chris? Porque ni me respondió el mensaje, solo me dejó en visto. Ya llegué Jenny, perdón por no contestarte, pero si iba a venir. Ya estaba pensando que no, Emm. Vaya, con que si quiso venir Chris. A pesar de que ni siquiera se había demorado en conocernos bien. Eso dolió, en verdad. No digan eso chicos, él se sacrificó la otra vez para salvar sus vidas en aquella fábrica. Vaya, creo que sí, na, no importa. Yo pensé que eran chicos buenos, y creo que es lo contrario a eso. Pues realmente no es que sean así, simplemente tienen la enfermedad del bipolarismo, ellos me dijeron. Vaya, ya llegó nuestro camión. Adiós chicos, los vamos a extrañar. Por favor díganles a los demás que los queremos, y recuerden, no acepten a nadie más en el equipo. O si no alguien morirá, chau. Creo que tienes razón con eso de que tienen trastornos de humor. Ah, tengo mucho miedo, porque, si alguien nuevo se une al equipo, eso significaría la muerte de algún integrante de mi equipo. Y no quiero que ellos dos mueran, porque ni siquiera estarían con nosotros. Tú tranquila Jenny, y por cierto, ¿por qué tengo algunos amigos de Macion así nadie muere en el equipo? Eso no vale, mientras esos amigos tuyos no me hablen ni se unan a mi equipo, nadie del equipo morirá. Oh, ya entendí. ¿Y ahora qué? Hay que desearles suerte en su viaje, por mientras, ya vámonos a casa. Ah, qué hermoso es mentirle a tus disque amigos. Claro que lo es, nosotros dos no vamos a arriesgar nuestras vidas por un equipo. ¿Y crees que el plan de mudarnos a otro país sirva para librarnos de la maldición del equipo? Claro que sí, si no estamos en el equipo, entonces nos contarán como muertos y otras personas ocuparán el lugar. Lo más malo de todo, es que ni siquiera supimos cuál fue la causa de la maldición. Sí, y lo más raro es que nosotros dos prácticamente matamos a los antiguos miembros de antes. ¿Crees que Jenny tenga algo que ver con la maldición? Porque digo, es la fundadora de ese equipo. No lo sé, y ya no quiero averiguarlo. Tengo miedo. Hola Jenny, adivina qué? No puede ser. Así es, al parecer dos nuevas personas van a entrar al equipo, pero en el futuro, ¿sabes lo que significa? No, no, no. Esta vez, los que les van a dar lugar a esas dos nuevas personas, serán... Los dos amigos traicioneros, Gerro y Alonso. No, ellos dos no, como que traicioneros. Así es esto, Alonso y Gerro serán ejecutados y eliminados del equipo, para que otros los reemplacen. No. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando allá atrás? No. ¿Qué está pasando allá atrás? ¡Cero que no hay nada! ¡Cero que no hay nada! ¡Cero que no hay nada! Ya sabes que hacer para detener esto, Jenny, esto es cuestión tuya, aunque digas la verdad, sabes lo que destruiré. Si aún no lo piensas hacer, siempre les vas a decir lo que siempre has dicho, y solo echales la culpa a los nuevos. No, no, no quiero que esto siga pasando por mi culpa. No suelo leer los periódicos, pero esta vez sí quiere. Oh no, le tengo que decir esto a Jenny. Jenny ya te enteraste de la lamentable noticia? El transporte donde estaba Gerro y Alonso, cayó al vacío desde una montaña, y pues, todos, murieron. Y pues, eso significa que, dos personas nuevas entrarán al equipo. Lo sé, si me enteré de la noticia, no puedo creer lo que pasó, no puedo creer que aún siga viviendo esto. ¿Qué es el mundo? Gracias por ver el video